Hola pollitos de colores Que pedo, que pedo En este video te traigo un mensaje Y una sinergia en honor a nuestro suscriptor Quien en el directo logró sacar el primer lugar Nos rompió a todos Y es un Lancelot al máximo Shipeado hasta morir con Link Espero que su verdadero amor es Odette Ay que linda pareja 6 superhéroes y 4 espadachines Ya somos 1600 en el canal Muchas gracias por tanto apoyo Sigan suscribiéndose Y no estamos triunfando solo en Youtube También en Twitch Ya somos 30, 30 Vamos subiendo, vamos subiendo Links en la descripción A la partida Ahora si viene el otro Inicio agarras una burbuja con la sinergia que quieras jugar Yo en este caso agarré un Lancelot Y me salió Chou y Bella Así que ya tengo la sinergia de superhéroes Agarré también a un Hayabusa Por lo que espadachines también están activos Tranquilo, tampoco lo entendía la primera Somos los primeros en el cofre No tenemos la ficha de superhéroe Así que vamos a tomar daño Porque Lancelot es de daño físico acá Ok Saludos Nash Depende mucho de lo que quieras Por eso primero tienes que leer Y luego apuntar cual quieres Vamos a tomar un descanso del triple 6 De sinergias que son un reto Porque lo más importante para ganar O ser primer lugar en cualquier tipo de batalla En ajedrez mágico Es 1. Mantener tu oro por encima de 20 2. No subir tan rápido a tu comandante Así tienes más probabilidad de tener héroes De nivel 2 o de nivel 3 Eres grande Drake De inicio ya tenemos la sinergia De los espadachines al máximo Como les dije No suban de nivel a su comandante Poco a poco vayan comprando las fichas Y van a ver que van a tener héroes De nivel 2 y de nivel 3 Porque me surgieron varias dudas en el chat Sobre por qué cuando yo me enfrento contra otros Tienen héroes de nivel 2 o de nivel 3 tan rápido Bueno pues la clave es no subir de nivel a tu comandante Así tienes mayor probabilidad de comprar las fichas Que cuestan una moneda de oro Y así subirlas a nivel 3 Los últimos 2 que me siguieron en Twitch Mendo2803 Y VonCrew27 En serio muchas gracias A ustedes es que estoy subiendo Estamos en la ronda de Minions Tenemos 5 héroes en el tablero Y los 5 son de nivel 2 2 inclusive ya tienen la bendición de por 2 En la sinergia de espadachines Es decir que en total son 5 Ven poco a poco No se aceleren Compren solo lo que necesitan No suban a su comandante de nivel Y van a tener fichas de nivel 2 y de nivel 3 Sean pacientes Eso es verdad Denme un segundito Dijo Alfred Porque caemos Para aprender A levantarnos señor Ya somos 1600 en el canal En serio Muchas gracias por tanto apoyo Llegaremos a 1700 Y vamos a hacer un directo acá Yo creo que algunos no tienen La aplicación de Twitch Entonces por eso no me pueden acompañar Allá que es más personal Ya somos un grupito en sí Ya somos un grupito allá Cada directo Somos unos amiguitos Acá fácilmente vamos a ir ganando Saludos Isaac Ceballos Y justa esa hicimos Justo Ok en estas situaciones Donde ya tienes toda la barra De fichas ocupada Lo que tienes que hacer Es simplemente no pasar la tienda No buscar más héroes Jugar con tranquilidad Este es un ritmo de juego Hay otro que es el de Intentar subir a tus fichas Lo más rápido posible Ir comprando y vendiendo Las fichas que te salgan De nivel 2 Porque el porcentaje de bendición Depende de Con 27 puntos de poder Estamos con racha Nadie nos ha eliminado Hasta ahora No he visto una sinergia Muy fuerte Como para que nos destrocen A la de tiradores Por ejemplo Este es su conte Los espadachines Y los asesinos Saltan Y sus Si no están protegidos Sus artilleros O tiradores Van a ser eliminados Acá por ejemplo Usaba contra guardianes Que tienen muy buena defensa Pero Entre defensa Y ataque Siempre va a ganar El ataque Jueguen con ataque Siempre atacando De frente Eliminando Este pandito Ahora Con que pendeja Pendejada Me vas a salir Reto cumplido Por varios R Felicidades El triple 6 Cofre Y vamos a tomar Este que baja De nivel De nivel En una estrella A la ficha Más poderosa Que tiene Nuestro oponente Ya tenemos A nuestro Saber De nivel 3 Vieron Es de una manera Simple Pero enfocarse Por ejemplo Yo quería un Saber De nivel 3 Entonces me pasé Por ejemplo Una esmeralda Me pasé Un Hayabusa Porque he buscado Un Saber Si me desconcentro Y voy comprando Ese esmeralda Ese Hayabusa Este Se me va a ir llenando La parte de abajo Y no voy a poder Que comprar Entonces Enfóquense En lo que quieren Subir de nivel Yo Saber Ya lo he subido Ya Ahí va Ahora voy a buscar Dos shows Voy a buscar esmeraldas Voy a buscar a Bates ¿Entienden? Saludos Yo Elvin Y a toda la República Dominicana Tenemos Aún 5 Fichas En el tablero Pero Las 5 Son especiales Son de nivel 3 Tienen bendiciones Están súper rotas O sea Entienden Esa hermenéutica No es sólo Comprar Por comprar No es pasar La tienda Por pasar No es subir A tu comandante Por subir de nivel ¿Entiendes? Tienes que No tienes que subir De nivel a tu comandante Tienes que ser paciente Ir ganando un poco De oro Y enfocarte En las fichas Que quieres llevar A nivel 3 Así vas a poder lograrlo Es por eso Que yo tengo Fichas de nivel 3 Ahora en el tablero ¿Se entiende? Y las bendiciones También Por cierto Esa es la habilidad De nuestro Comandante Asa La segunda habilidad Que en cuanto muere Un combatiente O digo En cuanto muere Un enemigo Nos quedamos Con una de sus fichas Con el nivel Que tenga Con la cantidad De estrellas Que tenga Está buenísimo Incluso Con la bendición Que tenga Ah caray Eso sí me interesa Metemos A nuestra esmeralda Vendimos al Harith Que nos dieron Porque la verdad No lo ocupo No lo voy a jugar Además va a estar Estorbándome Necesito un Bale Ya para poder Tener a Bale De nivel 3 Y aquí Obviamente El copias Y Daño Siempre daño Ya tenemos La sinergia De los superhéroes Al máximo Gracias a que Metimos a Bruno Y tenemos La bendición En nuestro Bale Porque lo subimos A nivel 3 Es decir Tengo tan solo 7 fichas En el campo Soy de nivel 7 Pero mis fichas Son de nivel 3 Ya tengo La sinergia De Lancelot Al máximo Sin ni siquiera Ocupar a Link El daño Que tengo Es mortal Por los espadachines Y el aguante Gracias a los superhéroes Que cada vez Que muere Uno de mis superhéroes Todos recuperan El 100% De su vida Rotísimo Reto cumplido Suscríbanse Suscríbanse Denle like Y comenten Eso también ayuda Muchísimo En serio Gracias De los superhéroes De los 7 héroes Que tengo En la cancha 4 están Con bendiciones Se dan cuenta Lo poderoso Que es esta sinergia En cuanto Es por eso Que tienes Más posibilidades De que cada vez Que tengas Un héroe De nivel 3 Tenga bendiciones ¿Por qué? Porque el porcentaje De bendiciones Va más por Digamos 20% De bendición Significa De que De 5 Fichas Que subas A nivel 2 Si o si Una Va a terminar Con bendición Matemáticas Hijo Con eso alegarás Pero los números No mienten Saludos Ignacio Y saludos Argentina Agarramos Daño Porque estamos Con daño Así Muerde el cebo Y aquí Agarramos A un Granger De nivel 3 Con bendición Ojo Esa es la habilidad La segunda habilidad De nuestro comandante Hasta De por si En cuanto suba de nivel A nuestro comandante O tenga la oportunidad Voy a meter ese Granger ¿Se dan cuenta Lo roto que está Esa habilidad De este comandante? Solo que para eso Necesitas llegar A late game Así que Las habilidades De los comandantes Con las que quieras Tú jugar Depende mucho Además de que Si tengo un Hayabusa Más Voy a tener Un héroe más De nivel 3 Ojo allá ¿Ves? Se dan cuenta Hay que ser muy paciente En este juego O juegan muy tranquilos O juegan muy acelerados Para ganar esto Y robó a otra ficha De nivel 3 Y con bendición Buenísimo Nuestro Hayabusa De nivel 3 Por favor Estamos Estamos Rotísimo Gracias Javier Ya volvimos Saludazos Tal vez Tal vez Ya estemos Por terminar La partida Porque solo Tiene 19 puntos De vida Y mi espejo Está peleando Con 1 De 2 Estoy seguro De que los voy a ganar Subir de nivel A mi comandante Por si metí a Granger Así tenemos un poquito Más de daño Y lo lucimos Ya que lo logramos Robar Aquí ya lo Lo eliminamos Yo creo que lo rompemos Lo eliminamos ¿Verdad? Casi Casi Un poquito Más De 8 fichas 5 tienen bendiciones 1, 2, 3, 4, 5 Son de nivel 3 O sea De esta forma Se puede ir ganando Poco a poco Sean pacientes No suban de nivel A su comandante Compren las fichas Enfóquense En las fichas Que quieren Y lo van a lograr Por favor Hay 6 fichas De nivel 3 Por favor 105 puntos De daño Por favor Pero esto Ya es otro nivel Esto es la hostia Me hubiera gustado Mucho conseguir Unos 3 Lancelot Más Para poder así Tenerlo al máximo Pero Desafortunadamente No se pudo Ya que Él era la ficha Esencial De toda esta sinergia Ven el daño Que tenemos Bale 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 Está rotísimo Ojo Un video de Bale Me gustaría hacerlo Pero Con esto ganamos Fácil Easy PC Primer lugar Cuarentino Hasta Mago Astral Su segunda habilidad 6 superhéroes 4 espadachines Un Lancelot Alma 105 puntos De poder Pero para el video De mañana pasado Tengo algo preparado Mucho más poderoso Así que ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Hagan todo lo que tienen Que hacer Besos Bye Subtitulikan 버 Mi